Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros académicos y científicos. Y el día de hoy vamos a aprender sobre el cuidado que se le deben de tener, ahora sí, a los animales de compañía. No sé si es correcto, animales de compañía. Y para eso estamos platicando con el maestro Juan Manuel Mucul Yerbes, maestro de la Facultad de Medicina Veterinaria y Soctécnica de la UADI. Y acá con sus alumnos Ricardo Carballo y Adrián Vazelis, que ahorita nos van a enseñar sobre esta tendencia de tener mascotas exóticas. Y no sé si se le dice mascota o animales de compañía. Sí, normalmente ya se está dejando de utilizar el término de mascota y se está incorporando esta nueva tendencia de decirles animales de compañía. Sobre todo porque pues ya las nuevas familias que ya no tienen hijos y que prefieren tener un animalito en casa y lo hacen parte de la familia. Entonces, para darle su lugar al animalito dentro de esta tendencia les decimos ahora animales de compañía. Bueno, dentro de los animales de compañía están ahorita en mucha tendencia para tenerlos en casa como animales silvestres y en algunos casos exóticos de animales. ¿Cómo se llama este animal? Este es una iguana verde. ¿Son los chiquitos que están en los patios muchas veces? No. Esta es otra especie. Esta es una especie más grande. La coloración debe de permanecer de este tono de verde hasta la edad adulta. Estos son característicos de la parte del Caribe principalmente y de la costa del Pacífico. Son animales que llegan a medir incluso hasta dos metros. ¿Qué bello es? La boca hasta la cola. Son muy grandes. Son muy grandes, más grandes que los que tenemos aquí. La especie que tenemos en Yucatán es la Tinosauracimilis y esta es Iguana iguana. Es una especie completamente diferente. Sí se parece, pero tiene algunas características que la hacen diferente. ¿A qué se debe su coloración? Bueno, los reptiles tienen en lo que es debajo de las escamas o en el tegumento en la piel, tienen algo que se conoce como cromatóforos, que es células especializadas que le dan color a la piel y a las escamas en particular. Entonces, esta tonalidad es una tonalidad bastante buena, es una tonalidad propia de la especie y mucha gente los tiene en casa y son animales que después de mucha manipulación, de ciertos cuidados y por también el hábito de tenerlos cerca y tener ese contacto directo con ellos, permiten que se puedan manipular y tenerlos como un animal. ¿De qué se alimentan? Bueno, estos animales durante toda su vida van a ir cambiando del tipo de alimento. Cuando son crías o cuando son juveniles, comen entre flores, rebrotes tiernos de hojas, en algunos casos comen insectos, comen larvas. Conforme van creciendo y la demanda energética se vuelve un poco mayor, empiezan a tener hábitos diversos. Dentro de esos hábitos diversos, incluso pueden comerse animales más pequeños, lagartijas más pequeñas, pequeños roedores, en algunos casos aves, huevos. ¿Su reproducción cómo se da? Su reproducción se da durante todo el año, aunque hay épocas muy marcadas de reproducción. Por lo general, este animal tiene el hábito de cavar por debajo del suelo y hace algo parecido a un sistema de cavernas. Y allá hacen nidos comunitarios donde llegan una, dos, tres o hasta cuatro hembras y ahí depositan los huevos. Los huevos se quedan bajo esas condiciones enterrados. Tienen que tener humedad y temperatura estable. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura puede estar entre los 26 y los 30 grados. ¿Y fluye mucho la temperatura en que pueda ser macho o hembra? La temperatura va a ser determinante en la proporción de sexos de los animales por nido. Animales que puedan estar por encima de cierta temperatura o por debajo de una pueden modificar el sexo, a diferencia de los mamíferos. ¿En este caso si hay mayor temperatura, es hombre, pero es macho o hembra? Si tienen mayor temperatura, si no me equivoco, son hembras. Si son de menor temperatura, son machos. ¿Se les puede llamar de sangre fría? Son de sangre fría. De hecho, ellos no termorregulan. Necesitan de condiciones del medio ambiente para regular su temperatura. Por eso es muy común que cuando hay frío, las vamos a ver en las esplanadas, en las piedras, en las ramas, tomando sol. Y cuando hay calor, van a buscar zonas húmedas. ¿Cuánto tiempo viven? Llegan a vivir hasta 10, 15 años. Todo depende mucho del cuidado que se les dé en casa. ¿Qué cuidado debe de tener? Principalmente es que tengan presencia de sol, cierta humedad en el terrario o en el sitio donde va a habitar y muchos cuidados para evitar que tenga enfermedades en la piel, principalmente por hongos o mantener los niveles de hidratación adecuados para que no tenga problemas al mudar la piel. Ellas, así como las serpientes, cada determinado tiempo, conforme van creciendo, la capa externa del epidermis se desprende y por debajo empieza a crecer una nueva piel. Entonces, si un pedacito de piel ahí se atora o queda retenido porque no hay mucha humectación, puede acargar otros problemas. Por ejemplo, desde que se engangreme parte de la cola o de un dedito o de una pata y puedan perder el miembro. No se va a morir necesariamente si tienen los cuidados necesarios, pero hay que atender que tenga agua, humedad y temperatura adecuada dentro del terrario. Por eso la importancia de llevarlo al veterinario. Por eso es la importancia de llevarlo al veterinario. De hecho, le voy a pedir a Ricardo, por favor, que traiga la báscula porque parte del procedimiento normal de llevarlos al veterinario es tener un monitoreo del peso. Siempre que lleven a sus animales a consulta deben de pesarlos para saber si el peso se mantiene, si hay pérdida de peso, si hay aumento de peso. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado al momento de llevarlo a consulta y monitorear el peso. En este caso, la vamos a colocar en un costal de contención. Este costalito lo único que nos va a servir es para mantenerlo lo más tranquilo y estable posible para colocarlo en la báscula. Vamos a ver que no se mueva mucho. Ahí está, suéltame. 248 gramos. Cuarto kilo práctico. Y pueden llegar a pesar hasta 6, 7 kilos. Entonces, vamos a corte comercial y regresamos. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv. Servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimini y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Los mejores consejos de finanzas personales y empresariales. Entrevistas con expertos y emprendedores. Análisis de la economía. Descubre todo esto y más con Ángel Ancona en Financieramente. Todos los miércoles a las 7 p.m. a través de teleplay.tv. Teleplay en Facebook y YouTube. Y descarga nuestra app para Apple y Android. Gracias por acompañarnos en este video. Nuestro programa Acceso Directo. Y estamos con el maestro José Manuel Mucul Yerbes. Maestro de aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnica de la UADI. Con Ricardo Carvallo y Adrián Baselis. Háblenos de esto. ¿Qué es? ¿Es serpiente? ¿Es culebra? Platíquenos qué es. Bueno, esta es una boa constricto. Es una serpiente o el grupo de animales al que pertenece el grupo de las serpentes. Y pues dentro de este grupo hay varias clasificaciones. Están las culebras, están los bipéridos y los celápidos. En este caso esta es una... Es venenosa. Esta serpiente es un boido. Realmente no es venenoso. Captura a sus presas por constricción. De hecho, su nombre científico lo dice. Es una boa constrictor. O sea, asfixia a sus presas. Entonces, asfixia a sus presas. Les hace presión con los músculos que tienen el abdomen. Hasta que la presa deja de respirar. Y ya posterior a eso se las comen. A diferencia de otras serpientes que le inoculan una toxina. Y que después que la presa muere, se la comen. Esta no. Esta la asfixia y luego la engulla. ¿Cuánto tiempo vive esta boa constrictor? Igual, son muy longevas. Pueden llegar a incluso hasta más de 20 años. Depende mucho del tipo de hábitat en el que se encuentre. La gente que los tiene en cautiverio también va a proporcionar estos medios ideales para que el animal sobreviva. Siempre y cuando tenga comida, espacio y los requerimientos adecuados para tenerla en casa. ¿Cómo es su reproducción? Bueno, su reproducción es estacional. Tienen un tipo de reproducción un poquito diferente a otros reptiles. Esta es una obovillípara, es decir, tienen huevos, pero el huevo se incuba dentro de la serpiente. Por lo general cuando coloca o deposita o pone los huevos, por lo general estos ya eclosionan o algunas serpientes ya salen eclosionadas desde su interior. Pueden llegar a tener hasta 35 o 40 crías por puesta, por postura. Es muy prolífico en ese sentido. ¿Por qué hay que llevar al veterinario? Tenerla como mascota de compañía. ¿Cuáles son los cuidados que se deben de tener? ¿Cuáles son las enfermedades si no tienen un adecuado cuidado? Las principales enfermedades pueden ocurrir en lo que es la cavidad oral. Por lo general son muy nerviosas y se dan cuenta no ha dejado de moverse desde que está en la mesa. Y en algunos casos cuando se asusta se impacta sobre las paredes del terrario o donde esté establecida. Eso puede lesionar la boca y traer consigo unos problemas a tiempo en el cual empiezan a producirse úlceras. Y las ulceraciones van a provocar infecciones secundarias que pueden dañar pulmones, sistema digestivo y básicamente situaciones de estrés que le hagan perder peso. Entonces igual hay que monitorear el peso, hay que siempre evaluar la condición corporal. O sea, es decir, vamos a ver cómo está la musculatura de estos animales, la calidad de las escamas, si hay presencia o ausencia de garrapatas. En este caso es un animal que tiene una muy buena condición corporal. Eso se evalúa colocando el dedo índice sobre la columna y no deberíamos de sentir lo que es el hueso de la columna vertebral. Y a los lados podemos palpar el músculo que se encuentra a los costados de la columna entre las costillas y la médica. Usted como médico que es, no se recomienda manipularla, no sé si es la palabra adecuada, cuando uno esté solo. No, eso es una regla básica y por lo general, incluso los chicos están aquí el día de hoy porque siempre que se vaya a hacer manejo de algún animal que pueda lesionarnos, debemos de hacerlo con compañía o supervisión de alguien para que no ocurran accidentes. Entonces, un animal de esta talla, si yo lo estoy manipulando solo o cualquiera de ellos lo manipula sin el apoyo de alguien más, fácilmente se puede enroscar en el cuello y asfixiarnos o dislocarnos un hombro, fracturarnos. ¿Dislocarnos un hombro? Sí, la presión que ejercen es muy fuerte. Mientras más resistencia pongas para liberarte, más presión ejercen. Entonces, hay que cuidar ese aspecto. Siempre hay que estar acompañados antes de hacer alguna manipulación. Maestro, ¿y usted recomienda tenerlo como mascota de compañía? Si la persona que lo va a tener cumple con los criterios necesarios para tener un animal de este tipo y que cumpla con las cuestiones legales, se puede tener, pero tiene que ser una persona que realmente sea muy, muy, muy aficionada a este tipo de animales, porque requieren cuidados muy especiales. El tipo de dieta que se les da. ¿Qué tipo de dieta es? Comen roedores, por lo general siempre se trata de que consuman fresas vivas y a mucha gente eso no les agrada porque no es algo muy grato de ver, pero es parte de la naturaleza del animal. Incluso eso hace que se mantengan activas, que estén alertas y puede ser un indicador de la conducta del animal. Si vemos que un animal se le ofrece una fresa y no la consume, hay que ver si no está causando algún proceso de enfermedad o por qué situación no está comiendo. Por lo general eso lo que me va a orillar como médico veterinario es primeramente revisar la cavidad oral, porque me está indicando que probablemente tiene dolor y por eso no es capaz de capturar a la fresa. Por lo general siempre la muerden y luego la enroscan. Nos vamos a su corte comercial y regresamos. No te puedes perder cada semana lo mejor de las redes sociales. Generación Like llegó para quedarse. Y si tienes un talento y te quieres hacer viral, escríbenos en nuestras redes sociales. Generación Like Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán. De lunes a viernes en punto de las 2.30 de la tarde y repetición a las 6 de la tarde a través de nuestra app y redes sociales. Solo por Teleplay. Gracias por continuar con nosotros y estamos platicando. Ahora sí, sobre los reptiles y aquí tengo al maestro José Manuel Mucul Yerbes. Igual está Ricardo Carballo, Adrián Vazelis y Daniel Rodríguez. Esto se le puede llamar cocodrilo, caimán, ¿cómo se le llama? No, este es un cocodrilo. Aquí le vamos a dejar la palabra al biólogo que nos explique parte de la biología general de esta especie. Sí, por lo general yo trabajo con biólogos, veterinarios y tratamos de hacer trabajo interdisciplinario porque así complementamos la información. O sea, donde a lo mejor el veterinario desconoce un área, el biólogo nos puede ayudar para proporcionar información. Y a partir de ahí establecer cuál es el procedimiento adecuado para la atención de estos animales en cautiverio. Bueno, en la familia de los cocodrilianos se dividen entre cocodrilos, caimanes, el alligator y en este caso también los labiales. En este caso pues tenemos una especie de cocodrilo moreleti que es la más nativa y la más frecuente en encontrarse en la región de Yucatán. Bueno, pues algo que les puedo platicar un poco de esta especie es que es una de las más aprovechadas en cuanto a la extracción de piel, carne o en las respectivas sumas que son unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. ¿De qué se alimentan? Son carnívoros. Por lo general cuando son pequeños y sobre todo en este tamaño ya empiezan a comer anfibios, incluso otros reptiles. Entonces, cuando ya toman un tamaño más grande, a partir de los tres años en adelante, pues ya empiezan a alimentarse de mamíferos más grandes, incluso creces de mayor tamaño. ¿Cuánto tiempo viven? Bueno, en cautiverio se han reportado ejemplares de hasta 60 años. ¿60 años? Sí. El periodo de longevidad de un animal, sobre todo cuando está bajo periodo humano, pues siempre va a depender. Se reduce, ¿verdad? Aumenta. Aumenta. Sí, en el caso de los reptiles, por lo general estos son muy longevos o tienen a ser muy longevos. Cuando están en cautiverio bajo unas condiciones adecuadas por parte del cuidador, del dueño, del propietario, del tutor, como le decimos ahora, puede hacer que este periodo se extienda más de lo normal. En vida libre, esto se reduce porque también existen peleas entre individuos de la misma población, cuando están en esta etapa de vida, por lo general también son presa de carnívoros mayores o de incluso animales de la misma especie, pero de mayor tamaño. Entonces, si nosotros le proporcionamos alimento en condiciones adecuadas, esto puede hacer que el animal tenga más tiempo y mejor calidad de vida. Ahora, ¿de qué se alimentaría en cautiverio? En cautiverio, muchas veces lo que se hace es utilizar carne de aves, como por ejemplo pollo, pueden ser peces igual. La gente que los tiene compra este tipo de alimento. En algunos casos hay tiendas especializadas que venden alimento para especies no convencionales, que venden dietas específicas para este tipo de animales. Y las van a encontrar en tiendas de mascotas especializadas. Hay alimento para tortugas, para cocodrilos, para iguanas. Su reproducción, porque no es lo mismo que está en el hábitat natural a cuando la tienes en cautiverio. ¿Qué pasa en la época de reproducción? ¿Cuál es su época de celo, por así decirlo? Mayormente en los cocodrilos empieza desde los inicios de febrero. Y cuando empiezan a hacer la anivación, pues es entre mayo a julio. Las crías comúnmente nacen después de 75, 85 o 10. Y pues crecen entre unos 17 centímetros de longitud cuando empiezan a nacer. Sí, algo interesante con ellos es que su temperamento cambia. Entonces, durante las épocas de reproducción, así como con muchas otras especies, el macho dominante siempre va a marcar el territorio que tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado y procurar hacer el mínimo manejo si no se tiene el personal adecuado. En cautiverio, si nosotros lo tenemos como un animal de compañía, la reproducción es muy poco probable que ocurra. Porque muchas veces no tienen el espacio, las condiciones, incluso hasta el sustrato necesario para que puedan hacer sus nidos. Algo interesante en el caso de este tipo de animales es que los nidos los hacen con arena, con hojas, con elementos orgánicos que normalmente están cercanos a los puercos de agua donde habitan. Entonces, si nosotros lo tenemos en un jardín o en el patio de una casa o en un terrario artificial, pues si no tiene los elementos para tener donde hacer un nido, pues lo más probable es que no entre a este periodo de reproducción activa, como nosotros le decimos normalmente. ¿Qué enfermedad este debe, tiene o puede presentar? Bueno, en el caso de los copodrilos pueden ser susceptibles a parásitos intestinales o gastrointestinales, hemoparásitos, es decir, parásitos que viven en la sangre y se alimentan de los glóbulos de la sangre. También a ectoparásitos, garrapatas, muchas veces en casa si hay perros o hay animales cercanos ahí, pueden infestarse por garrapatas. Entonces sería lo principal que habría que atender, más los cuidados generales, ¿no? Revisar la piel, integridad de las escamas, ver que los ojos no estén hundidos, que no hayan lesiones. Muchas veces los dientes se les rompen, hay que ver que no hay incrustaciones de los dientes. Entonces sí hay que hacer un procedimiento más exhaustivo, complementario con algunas pruebas específicas, como por ejemplo... O sea, me imagino que hay que dormirlos para ver cómo está la dentadura. Exactamente. A veces se puede hacer lo que se conoce como una sedación o a veces una inmovilización física. Pero eso sí, obviamente se requiere más equipo, más personas y material especializado para la especie. Por eso es importante, si lo tienes como mascota de compañía, no mascota, animal de compañía, llevarlos al veterinario. Sí, aquí lo ideal es que por cualquier animal que tengamos, siempre antes de hacer cualquier tipo de manejo, se le consulta al veterinario y de preferencia que sea un veterinario especializado o que por lo menos tenga nociones del manejo de especies no convencionales, ¿no? Porque el comportamiento, la anatomía y todo lo que es en sí, cómo funciona el organismo es muy diferente al de un perro o el de un gato. Gracias maestro. Y de verdad, gracias por acompañarnos porque nunca terminamos de aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!